En estos últimos días del año 2018, en los primeros años del año 2019, hemos tenido un fuerte incremento en las colas en las diferentes estaciones de servicio debido a que no se han hecho, o no han llegado, las gandolas con combustible que se han venido despachando, a pesar de que la planta del Vigía viene notificando los despachos diarios de combustible, obviamente motivado a trancas por protestas en algunos municipios por donde deben de transitar este tipo de vehículos para poder llegar a surtir las estaciones de servicio. Colas de 25 horas, de 24 horas, lo cual pues nos llama a la reflexión, nos toca realizar las mesas de trabajo para analizar la presencia del incremento de vehículos para el suministro de combustible y surtir combustible y revisar si realmente los despachos que se vienen haciendo satisfacen la demanda en el Estado Táchira, esperando que pasen los primeros días del mes de enero para ver la cantidad de turistas que disminuyan, lo cual pues va a aligerar la carga de vehículos que hacen el consumo normal dentro del Estado. ¡Adiós!